4 recámaras, 2 baños, 1700 pies, garaje para 2 carros y muy bonita, y si a todo esto le sumamos que tiene alberca, wow, y que está en Ontario, entonces esta si es la casa para ti, familia, mi gente, mi gente que me sigue, bienvenidos de regreso al canal, les voy a mostrar una casa de 1700 pies, aquí en Ontario, y sé que les va a gustar, entremos, listos, agárrense, 3, 2, 1, wow, que mario, aquí estamos, la casa está en muy, pero muy buenas condiciones, te puedes mover a ella mañana mismo, techos altos, como ves, vamos a empezar por las recámaras, 4 en total, y después vamos para la yarda de atrás, que es lo que quieres ver, porque sin verla, yo sé que ya te estás imaginando con tu familia, aquí ya te lo dije, estamos en la ciudad de Ontario y para ver esta casa, sencillamente marcas 951-310-3505 si estás comprando o vendiendo, llama a Juan Pablo, nosotros estamos aquí para colaborarte, para ayudarte, para que consigas tu casa en Ontario, en Rancho Cucamonga, en Huescovina, en San Dimas, en La Puente, está en La Máster, cuarto de papá y mamá, donde se toman las decisiones familiares. La casa está bien, bien cerquita, a dos bloques, tres bloques del Freeway 60, por la salida de la U-Clip, tú que conoces, sabes de que estamos hablando. No se te olvide, darnos like a nuestro canal, suscribirte, y por ahí derecho nos dejas un comentario aquí abajo, para que nos ayudes con el canal. Aquí tienes el comedor y el family room, porque si es una casa cómoda, tiene 1700 pies. Y el precio, el precio, de una vez el precio para ti, que estás pendiente y esperando, 739 mil dólares, 739, y te quedas con esta casa en Ontario, con cuatro recámaras, con dos baños, 1700 pies, garaje para dos carros, y una yarda que te va a fascinar. Pero si todo esto te parece poquito, te voy a dar la mejor, la mejor excusa para comprar esta casa. Y es el área, el área familiar donde se encuentra, una hermosa área aquí en Ontario. Ahora sí, vámonos para afuera. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te parece esta belleza de yarda? Cierra los ojos, imagínate con tu familia, por las tardes, bien rico, disfrutando. Disfrutando a esos chicos, a los muchachos, a toda la familia. ¿Cómo te caería una carnita asada, aquí afuera? Unos taquitos, mientras los muchachos juegan, brincan y gritan de la felicidad. Así que a llamar a Juan Pablo, 951-310-3505, porque si casa quieres, casa te conseguimos. En Ontario, en Los Ángeles, en San Diego, en Orange County, en todo el condado de Riverside. Y recuerda que el precio de esta casa, está por $739,000 dólares. $739,000 y quedas con casa de cuatro recámaras en Ontario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!